Bueno, inició antes con mis amigos de Belanova que están aquí, Denise, Eddie, Ricardo, qué gusto verlos, de verdad, bienvenidos, bienvenidos, estábamos haciendo un poquito de tiempo, haciendo un poquito de cuentas, ya sé cuánto no nos veíamos y el tiempo pasa rápido, del último disco ahora son cuatro años, bueno del disco sinfónico, del otro son casi seis, pero el tema y lo que hablábamos también es que parece que si ahora no tienes como artista un video o un sencillo, un nuevo sencillo, piensan o que ya se desintegraron o que se tomaron un año sabático o que están en una pausa creativa o algo así, pero la verdad de las cosas que ustedes no han dejado de tocar, en estos cuatro años no han dejado de estar haciendo presentaciones. No, hemos estado tocando, afortunadamente, eso pues le damos muchas gracias al público porque, bueno, a pesar de lo que tú dices, o sea que no hay un video tal cual, la gente quiere seguir escuchando a Belanova en vivo y hemos estado haciendo gira en Estados Unidos, en Centroamérica, en México, estuvimos en China inclusive el año pasado y la gente muy padre, o sea, porque tiene ganas de irnos a ver y realmente Belanova es un grupo que se ha hecho en los escenarios y es lo que más nos gusta estar tocando en vivo. Y ahora, ¿te parece que es una obligación sacar un disco por año o un sencillo por mes? Por día. Oye, sí, sí. Cada historia de Instagram tiene que ser una canción. Tiene que ser una canción o un video. No, sencillo. ¿Tú ves el lanzamiento que hay en diario? O sea, son cientos, diario. Es increíble. Y sí, digo, por otro lado también va quedando lo que tenga más calidad y así es, no así siempre ha sido en la parte de la música. Pero sí, todo va muy rápido. Yo lo veo, bueno, lo veo como de repente la gente consume música. Un día es un grupo que está súper de moda y después ya no, y sale otro nuevo. Es que tan solo el simple hecho de que el cambio ya ahora son playlists, ¿no? Y escuchas una canción de un grupo, otra canción de otro. Y quizá en otro momento escuchabas el disco. Que también hay algo que es bueno, o sea, porque ahora puedes hacer música y inmediatamente puedes subirla y hay mucha gente que está comenzando o que es independiente, que no tiene una compañía que lo pueda hacer. En el caso de nosotros, pues sí nos tocó como medio old school para llegar a la compañía. Entonces creo que para los artistas emergentes es bueno. Y es como todas las cosas en la vida, ¿no? Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras y hay que aprovecharlo. Pero parece que ahora ya nada es suficiente, ¿no? No nada más en lo artístico, sino en lo personal también, ¿no? Hablábamos del tema de la tecnología, de las redes sociales, de este rollo, ¿no? De Elon Musk. Parece que te define qué eres, o sea, o más bien no eres si no estás. Y a la vez... Todo hay conteo, ¿eh? Todo hay conteo cuántos seguidores, cuántos likes tienes. Y si no tienes tantos likes, entonces no eres tan bueno, no lo vales. Entonces, ¿y qué va a pasar los que tienen un millón de likes, pero el día que cierren la plataforma, no sé, Instagram? Sí, ¿no? ¿Van a dejar de existir o qué? No. Pues no, porque nosotros no hacemos eso. Tú vas a seguir, ya sé. Sí, eso es bueno. Bueno, lo bueno es que ya tienen nuevo material discográfico, están de regreso. Están presentando este sencillo que se llama Nada es Igual, que es el que estábamos escuchando, que es parte de este disco Viaje al Centro del Corazón. ¿El disco ya está completo? Sí. ¿El disco ya está completo? Ya está completo. Ya está grabado, ya está masterizado. Con fotos, con arte, con todo. Masterizado. Ya. Todo. Si la compañera de Jarenés, en este momento lo sale, en este momento sí. Ya está pronto. Pero van a sacar, me imagino, un par de sencillos más. No sabe. No sabe. No sabe. ¡Pregúntale! Interversal. No creo. Hablando de las nuevas formas de comunicar ahora la música. No me asustes de que, oigan, pero van a sacar cinco sencillos, ¿verdad? Sí, exacto. No creo y no, no. Esperemos que salga en los próximos meses, esa es la idea. Sí. ¿Estás seguro que si tú agarras el teléfono y le llamas? Y le llamas. Lo van a sacar. No creo, no creo, la verdad es que no creo. Pero tampoco hay prisa. No, no hay prisa. No, no hay prisa. Nos da mucho gusto tener sencillo, eso sí. Eso sí hacía falta y poder tocar la canción en vivo, eso hace falta, ¿no? Eso siempre te refresca. ¿A qué se debió estos cuatro años? ¿Fue parte de un proceso creativo? O sea, estos cuatro años o seis años del último disco a este. Pues mira, sí hubo mucha composición, tuvimos experiencias padres como ir a trabajar el disco en Suecia, en Estocolmo. Te sales como de tu hábitat y realmente fue muy bueno. Obviamente no estuvimos cuatro años allá, ¿verdad? Si no estaríamos congelados. Sí. Pero sí fue parte de un proceso, yo creo que las cosas no se pueden presionar demasiado. Creo que es en el momento indicado, ha habido muy buena reacción por parte del público, yo creo que también a veces eso es necesario, ¿no? Tomarlo con calma y sale en el momento indicado. Yo creo que es un buen momento para Belanova y ya, por fin lo presentamos. Y este es el momento indicado. Sí, sí, reiniciando el, bueno, estamos iniciando 2018, que mejor está iniciando con sencillo, video que listo ya está. Y a veces, muchas veces, compusimos muchas canciones, muchas quedaron ahí atrás, ¿no? Y va cambiando el momento, va cambiando, vas creciendo también, vas madurando. Y yo creo que las cosas tienen que salir cuando tienen que ser y con nosotros siempre ha sido así, ¿no? Trabajamos muchas canciones, digo, para este disco hay, pues como dice Denise, pueden estar otros dos discos más, hay más de unos tres más. Hay unas 60 canciones que hicimos. Vaya. Seleccionamos 10, ¿no? Y, pues, fue el momento adecuado. La esencia sigue siendo la misma. Sí, la esencia. No ha cambiado absolutamente nada. Pues es que la esencia de Belanova somos nosotros tres. A mí siempre me preguntan, ah, ¿qué significa Belanova? Y bueno, al final de cuentas, pues, Belanova significa que eso creo que va pasando con cualquier grupo. O sea, hay un momento en que ya Belanova lo que quiere decir es que somos tres amigos que tenemos ya 18 años componiendo juntos. Y la esencia es la misma porque seguimos siendo esas tres personas que están haciendo música. Aunque algo muy interesante en este disco es que también hicimos equipo con otros amigos, compañeros que también admiramos mucho. Por ejemplo, en este disco vienen dos canciones que hicimos equipo así para componer con Chetes. Están muy padres. Yo creo que Chetes nunca se imaginó que iba a ser así unas canciones pop, pero la verdad es que quedaron bastante buenas. Bueno, Chetes. Chetes. Me parece un genio. Aparte de todo, es de buena onda. Chetes hace un buen pop, la verdad es que sí. Y es de buena onda. La verdad es que hace un buen pop Chetes, ¿no? ¿Y quién más viene? ¿Nada más viene colaboraciones con ellos? En este disco, sí. ¿Y vocales? ¿Nada más Chetes colabora vocalmente o nada más en la composición? No, nada más en el trabajo de composición. ¿Y en la vocal no hay ninguna? Están únicas y exclusivamente ustedes. No hay reggaetón, no hay absolutamente nada que nos pueda sorprender. Nos seguimos manteniendo en la línea. Nos seguimos manteniendo en la línea, ahí aferrados y ahí estamos a gusto. Gracias al señor. Hay que ser honestos, ¿no? Sí, también hay que ser honestos. Yo creo que el público siempre lo va a agradecer, ¿no? Ser honestos. Y fíjate que yo reconozco, o sea, hay buen reggaetón y hay gente que le nace hacerlo. O sea, que lo trae dentro y que dice, yo quiero hacer esto. Claro. Con el grupo y con todo. Es una manera de expresión, pero hay que ser honestos. Y Belanova es honesto haciendo la música de Belanova. Sí, y luego, luego se da uno cuenta como escucha, ¿sabes? Cuando alguien está subiéndose a la ola nada más porque se tiene que subir a la ola, a cuando lo está haciendo de una manera honesta. Y la ola baja. Siempre, ¿no? Siempre, 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 siempre. Oiga, pues me da mucho gusto verlos. Igualmente. De verdad. Igualmente. Han sido escuchar el disco completo. Espero que pronto salgan, vamos a estar pendientes. Y ya saben que esta es su casa. Gracias, mi mamá. De verdad. Seguro que sí. Y ya luego venimos y ya nos aventamos una relita. Cuando quieras. Es tu casa. Gracias. Ricardo, gracias. Es Belanova. Gracias, Javier. Señores.